¿Cómo olvidar lo que esa noche a mí me pasó? Me estaba despidiendo y tu mirada me cautivó Pero el avión tenía que partir Y juré volver a verte Y todavía no he podido cumplir Te quiero volver a ver Estés donde estés Te quiero volver a ver Estés donde estés Siento yo decirte todavía no te he olvidado Hablo yo de ti hasta en la tela, hasta en la radio Nunca me he sentido tan feliz y enamorado Y es que de una pa' nunca me había enamorado Y yo guardo tu foto en el armario Y la miro y lloro Porque tú no estás a mi lado Sé que volveré a verte Nadie podrá detenerme Más no desesperes más Que ese día llegará Te quiero volver a ver Hey, 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 hey Estés donde estés Hey, 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 hey Te quiero volver a ver Hey, 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 hey Estés donde estés Hey, 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 yeah Créeme mi amor yo nunca quise lastimarte Cosas del destino que no puedo explicarte Tú me haces falta también Y por eso he venido a buscarte Quisiera encontrarte, te busco en todas partes Esto es la noche y lo que hago es recordarte Tengo tu foto, la veo y quisiera amarte Dime, ¿a dónde te marchaste? Así es la vida y no lo puedo entender ¿Cómo se sufre cuando seas una mujer? Busco y te busco y no lo puedo creer Que no te encuentro y quisiera volverte a ver Mambo King Y yo guardo tu foto En el armario Y la miro y lloro Porque tú no estás a mi lado Sé que volveré a verte Nadie podrá detenerme Más no desesperes más Ese día llegará Y tú al bambino It's my time Requiem Y Ken White Yo digo que ustedes puedan viajar y sonar como nosotros Díselo Pina La venta notificarle que el test club se llenó Y usted está en el link de espera Y usted está en el link de espera Yo no voy a ir a este reggaeton La realeza Mambo King Afílen sus lápiz A ver si algún día Pueden compartir asiento con nosotros Usted se paga el muchacho Que esto no lo para nadie Pina Records Yo The royalty coming soon Y el suspendía Esto sí es otro nivel Donde tiene que estar Donde tiene que estar Donde tiene que estar Donde tiene que estar Gracias.